vean aquí cómo se ve detrás en el edificio aquí es una zona que hay bastante hoteles y vean cómo se ve el edificio así avanza la construcción de torre humana va a ser un edificio médico habrá muchos consultorios así se encuentra la altura que venimos haciendo es a la fecha que hacemos este vídeo un edificio que está en construcción la colonia san benito ahorita es una zona que está en constante crecimiento aquí se logre de ver también los edificios que están en la torre insignia ahorita le faltan muchos niveles para que esté finalizado el edificio, pero vean cómo se ve. De tierra de aquí se ve bien imponente. La entrada hacia el Hotel Sheraton Presidente. Y vean cómo van el avance de la construcción. Y vean, ya están sacando la terracería. Esto está en primicia, vean, ya están sacando la terracería para el nuevo edificio que se va a construir acá. Ya que son tres edificios que se van a construir a la par del plaza presidente. De ahorita ya está la empresa, están sacando terracería. La grúa ya está lista también. Más después vamos a ver si volamos el dron acá. ¿O será otro día? Hoy no, porque hace poco lo volamos acá. Para mostrarles cómo se ve también desde lo alto. Y aquí unos turistas que vienen. Vienen aquí, vean, la calle aquí es adoquinada. Pero todo esto es por el hotel. El edificio que tiene acá. Lastimosamente, la cámara no tiene mucho, no tiene el gran angular. Pero vean cómo se ve el edificio. Vamos a bajarlo porque vamos a finalizar nuestro video. Esperando que sea de sagrado. Que si te gusta, pues regálame ese me gusta. Comparte el video en sus redes sociales. Aquí andamos ahora. Llevándoles lo que es la colonia San Benito. Vean, ahí dice Hotel Sheraton Presidente. Y aquí vamos a finalizar este video. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta. Compartir el video en sus redes sociales. Estamos conduciendo el Salvador 503. Como siempre les digo que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por ver el video.